Bueno, se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el concejal Darío Cuba. Hola, hola, no sé por qué me da la palabra. Ah, bueno, no, pará, no importa, pero... Ya que está... No, porque lo vi... Usted tenía el micrófono en la mano. No, tenía el micrófono. Ya que está, vamos a destacar la presencia del director de la Escuela de Guardavidas, concejal mandato cumplido, Gustavo Gómez, ahí que... Que nos acompaña acá, mirá. Nunca lo aplaudieron tanto al Bavi, mirá. Bueno, gracias, concejal. No, pero bueno, vamos a estar tratando... Espera, espere, espere, que vamos a continuar con el orden del día. Ah, me cortó el... Pero digo... Punto... Pará. Bueno, le damos la palabra al concejal Darío Cuba. Estoy en uso... Hola. Fijate en el tema técnico. Hola, hola, me corta... Estoy en uso de la palabra, presidente, ya que me la cedió. Digo, van a venir más representantes de la Escuela de Guardavidas o está el concejal, mandato cumplido, director de la Escuela de Guardavidas, Gustavo Gómez, solo. Porque podemos hacer una moción de preferencia, tratar la ordenanza, digamos, al respecto de la creación del registro municipal de Guardavidas y después seguimos, ¿le parece? Bueno. Sabemos que es una persona muy ocupada el profesor Gustavo Gómez, entonces es importante que tratemos primero este punto, ¿le parece? Ponemos consideración. Bueno, se pone a consideración del cuerpo la moción de preferencia planteada por el concejal Cúbar de tratar el punto número 7 del orden del día. Los que estén por la afirmativa, si no se levantan la mano. Tiene la palabra la concejala Silvia Figueira. Gracias, señor Presidente. Bueno, también agradecer la presencia del señor Gustavo Gómez y la compañera Yanil, que forman parte de la primera Escuela de Guardavidas, que con tanto orgullo siempre estamos mencionando, de nuestra ciudad, que ya tiene su primer camada de egresados, que van a brindar servicios para todos y todas. Bueno, esta ordenanza tiene que ver con crear un registro municipal de guardavidas, ¿sí? Mediante una orden... Señor, ¿quiere pedir la palabra? Por favor, Martínez, no interrumpa la sesión. Continuemos, continuemos. Le cedo la palabra, si quiere decir, señor Presidente, porque si no es insoportable. Continuemos con el orden, por favor. Sabemos que mediante una ordenanza previa a la número 5.284, el municipio adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional 27.155 de Guardavidas, teniendo en cuenta que el guardavidas es reconocido como personal capacitado para la protección y el resguardo de la vida humana en el ambiente acuático caracterizado de alto riesgo, o una tarea caracterizada de alto riesgo, que en el año 2022 se creó en nuestro distrito la Escuela de Guardavidas y que ya egresó la primera cohorte de estudiantes. Este registro nos va a permitir... Bueno, esta escuela nos permite la formación y la oportunidad laboral bajo reglamentaciones necesarias, regular funciones y responsabilidades y formas de contratación. Acá hago un paréntesis porque me parece súper importante lo que genera esta ordenanza es un registro en nuestra localidad de aquellos guardavidas recibidos de sus deberes y sus derechos también, sobre todo las oportunidades laborales que genera este registro, porque en un momento menciona la ordenanza que a través de este registro la oportunidad laboral tenga prioridad aquellos que son recibidos en nuestra escuela y que también intervengan los gremios con personería jurídica, que eso también les da una garantía de que esto suceda. Y además, regularizar todos aquellos espacios que tengan espejos de agua nos permite también que las contrataciones se hagan como tienen que ser con cantidad de guardavidas que tienen que tener cada predio con las normas que tienen que cumplir hacer una primer visita con personal idóneo donde se pueda establecer cuáles son las normas de seguridad que hay que seguir y todo esto además de brindar seguridad a los usuarios permite que las contrataciones sean bajo la legislación y que sean de manera segura. Así que bueno, yo simplemente, el articulado es muy largo pero básicamente lo importante que remarca esto del registro tiene que ver con esto con garantizar la contratación segura de los guardavidas darle prioridad a los guardavidas que se reciben en nuestra ciudad y además regularizar todos aquellos espacios públicos o privados que tienen espejos de agua. Eso nos va a dar más seguridad a los vecinos y a las vecinas y además mejorar y poner en valor esta tarea tan importante. Tiene la palabra la concejala Daniela Aroño. Gracias señor presidente. Bueno, más que nada también para celebrar este tipo de ordenanzas yo como soy guardavidas ejercí muchos años esta profesión y la verdad que son necesarias estas ordenanzas que vienen a ordenar justamente el trabajo de guardavidas y también como regular los espejos de agua porque es muy necesario sobre todo para la seguridad de cada piscina, cada pileta para garantizar la seguridad de los vecinos así que celebro este tipo de ordenanzas donde los guardavidas se van a poder registrar donde haya también un grupo de encuentro de todos los guardavidas locales donde puedan dar su revalida que muchas veces esto en los municipios no se da y los guardavidas tenemos que ir a otras localidades a rendir las revalidas así que nada, muy buena ordenanza, la celebro y por supuesto que la vamos a acompañar. Tiene la palabra la concejala Silvia Figueiras. Gracias señor presidente. Bueno, teníamos una colega acá y yo no lo sabía, me alegra. Bueno, ya sabía. Voy a pedir el tratamiento sobre tablas. Se pone a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto leído por la concejala Figueira, la presentación por la afirmativa, se le va a levantar la mano. Aprobado. Tiene la palabra la concejala Figueiras. Gracias señor presidente, es para pedir la aprobación del proyecto. Se pone a consideración del cuerpo la aprobación del proyecto los que estén por la afirmativa del ciudadano se le va a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, continuamos con el orden del día, punto número uno. Despedimos a los compañeros. No, no, si quieren se pueden quedar, pero sé que tienen cosas. Ahora que pedimos un cuarto de intermedio entonces. Pedimos un cuarto de intermedio para despedir al director de la Escuela de Guardavidas, el general Rodríguez. Si estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado. Mantengamos el orden, por favor. Vamos a... Por favor. Bueno, estamos... Bueno, continuamos, empezamos con el punto número uno. Punto número uno. Se lee por Secretaría. Se pone a consideración del cuerpo la aprobación de las actas de las dos últimas sesiones. Los que estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Aprobado. Punto número dos. Comunicaciones del Departamento Ejecutivo. Tiene la palabra el concejal Darío Cúbar. Hola, hola. Gracias, señor presidente. Todas tienen el mismo tratamiento. Las comunicaciones voy a solicitar que las tratemos en conjunto y se lean por número de expediente. Bueno, se pone a consideración del cuerpo la moción planteada por el concejal Cúbar. Usted en la afirmativa se van a levantar la mano. Aprobado. Se le da por Secretaría por número de expediente. En Cucu. Expediente 40507613. Expediente 40507616. Expediente 40507624. Expediente 40507521. Se pasan a archivo todos los expedientes leídos por Secretaría. Punto número cuatro. Nota de particulares. Expediente 40507638. Se gira a la comisión de legislación. Punto número cinco. Proyecto de renanza elevado por el Ejecutivo referente convenio de colaboración anexo uno entre la Municipalidad de General Rodríguez y el médico hostalmólogo Federico Travani. Tiene la palabra la concejala Silvia Figueiras. Gracias, señor Presidente. Es justamente para tratar, hacer el tratamiento sobre tablas. Pedir el tratamiento sobre tablas. Se pone a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto leído por la concejala Figueiras. Los que estén por la afirmativa se van a levantar la mano. Aprobado. Continuamos con el orden. Tiene la palabra la concejala Figueiras. Gracias, señor Presidente. Bueno, este convenio entre la Municipalidad y el doctor Federico Travani tiene que ver con un convenio para dotar de mayor tecnología al hospital hostalmológico, continuar con cirugías oculares, con maquinarias de última generación y además poder ampliar la cantidad de prestaciones en nuestro hospital municipal. Así que hay que pedirle el giro a comisión. Se pide un cuarto intermedio para que se reúna la comisión de Hacienda. Tiene la palabra el concejal Darío Cubán. Gracias, señor Presidente. Bueno, con nuestro bloque estuvimos analizando el proyecto, vimos la posibilidad de ofrecer el tratamiento sobre tablas. Nos queda, digamos, una duda al respecto que tiene que ver con la posibilidad de alguna incompatibilidad. Lástima que se fue el doctor Gerardi que recién estaba mirando la parte de la sesión desde arriba y hablando de incompatibilidades porque seguimos esperando todavía la respuesta del Departamento Ejecutivo. La están haciendo, queda muy mal a usted, concejal, porque le hicieron dar la palabra en un acuerdo político de que iban a traer acá la respuesta. En 15 días se modificó una comunicación, un pedido de decreto por las incompatibilidades de funcionarios y legisladores por el doble cobro de salario. Pareciera que no saben qué pasa con las personas que contratan acá, digamos. Como el recurso humano no tiene idea y depende del gobierno, del secretario que miraba a Jocoso recién de ahí arriba, la sesión. ¿Y por qué traigo esto? Porque todos sabemos, y hasta donde yo tengo entendido, porque no he visto lo contrario, Federico Trabaní es director del hospital o sería director, ahí vamos a ver qué nos puede decir el oficialismo. A ver si en esta tenemos una respuesta. Y analizando el convenio donde parte, digamos, de ese acuerdo, en el cual nosotros no manifestamos, digamos, o no vemos una problemática en lo allí acordado, porque aparte viene a resolver un problema que se viene, digamos, ya de hace un tiempo atrás, que tiene que ver con equipos que se prestan o se ceden y cómo se puede generar, digamos, eso. Para atrás no se puede volver, hay que ir para adelante. Y entendemos que ir para adelante, buscarle una solución a un problema que se puede resolver estableciendo reglas claras de cómo se lleva adelante ese acuerdo entre un profesional que pone inversión, pone trabajo, pone equipos, un municipio que pone instalaciones y toda, digamos, una administración pública detrás de ella y personal, cómo se puede llevar adelante, digamos, la posibilidad de darle un servicio de calidad a los vecinos de General Rodríguez y que sea sostenido en el tiempo. En definitiva, no deja de ser una participación público-privada, digamos, que está bueno que los gobiernos nacionales y populares lo tomen como una nueva y buena iniciativa, digamos. Si lo hubiésemos querido plantear nosotros cuando estábamos en el gobierno, nos hubiesen dicho de todo. Con lo cual celebramos de que se dé esta posibilidad de participación entre lo público y lo privado, porque está bueno, porque es la sinergia que se tiene que dar con reglas claras. Y está bueno que se pueda transparentar este convenio y se pueda dar una solución y por lo que estuve leyendo también, una incorporación de nuevos servicios, le va a permitir más crecimiento al hospital, porque veo que han incorporado en este comodato y me he interiorizado con el personal que trabaja, digamos, más equipamiento al que está ahora, es decir, que el compromiso está en poder hacer otro tipo de intervenciones, otro tipo de consultas, otro tipo de estudios. Hasta ahí, ningún problema. La incompatibilidad es lo que a nosotros nos genera esa duda. Entonces, como vamos a entrar a un cuarto intermedio, nos gustaría tener la información, yo lo plantee en la hora parlamentaria, la presidenta del bloque oficialista ha planteado la posibilidad, digamos, de que traigan esa constancia de que ya no es más director, cosa que nosotros no lo hemos enterado, y poder, digamos, analizarlo en el cuarto intermedio y dar una solución y nosotros lo podríamos acompañar sin ningún problema. No queremos que nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó, ¿no? Porque ya todavía seguimos esperando, digamos, a la maestra Ciruela que venía acá y daba clases de administración pública y todavía no nos puede responder si en el último periodo de gobierno y en lo que va de curso de este periodo hay incompatibilidades de funcionarios o concejales que tienen doble imputación violando la normativa nacional y provincial. Entonces, nos genera cierta duda. Nada, lo planteo ahora y esperemos resolverlo en el cuarto intermedio. Se pone a consideración del cuerpo el pedido de cuarto intermedio para que se reúna la Comisión de Hacienda, pedido por la concejala Figueira, los que estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado. Se levanta el cuarto intermedio y tiene la palabra el concejal Ariel Martínez. Hola, hola. Muchas gracias, señor presidente. No, sencillamente para aclarar antes de la lectura del despacho, que obviamente en el despacho no se incluye esta cuestión, el convenio, como bien explicaba el ingeniero Darío Cúbar, responde a un interés superior y también es muy interesante que el hospital oftalmológico inaugurado en la gestión del ingeniero Darío Cúbar, siendo una de nuestras políticas centrales en la ampliación de servicios en materia de salud, en conjunto con el hospital odontológico, la puesta en valor de múltiples servicios de salud. Y bueno, la continuidad por parte de la gestión actual de ese modelo y la ampliación de servicios a través de esta iniciativa público-privada, que obviamente siempre nos va a encontrar en acuerdo con esa mirada de la economía, con esa mirada de la construcción en general para el Estado y la sociedad. En este caso en particular había una situación donde podríamos incurrir en un posible error grave administrativo para con quien se celebraba el convenio y a partir de ahí fue que se generaron una serie de consultas y la necesidad de saber si el que era hasta hace poco el director y es el que va a firmar el convenio dejaba de serlo, de manera tal de no incurrir en una falta grave. Y ahí sí hay que admitir que a diferencia de lo que pasó con nuestro pedido en materia de incompatibilidades, que debo resaltar lo que el ingeniero de Ocoba señaló, llevamos lejos, no sé, más de un mes y medio sin tener respuesta y el único pretexto que hemos escuchado en este recinto en la sesión anterior es la falta de respuesta formal por parte de los municipios vecinos. Entonces, resuélvanlo muchachos, para algo son gestión, resuélvanlo y respondan. Si no vamos a tener que pensar que acá están tratando de cubrir algo, que no quiero pensar eso, no quiero tener que pensar en por ahí proponer alguna medida más fuerte porque hemos construido los votos para un decreto así que difícilmente lo obtengamos, pero es necesario resaltar eso. Porque en este caso, sí apareció rápidamente la copia donde pudimos todos los compañeros concejales dar fe de que ese problema administrativo había sido resuelto. Entonces, cuando quieren hay celeridad, cuando no, no. Así que agradezco el uso de la palabra, señor Presidente. Gracias, concejal Martínez. Tiene la palabra la concejala Figueiras. Gracias, señor Presidente. Bueno, simplemente aclarar que acercamos lo requerido por el bloque opositor, que no se puede comparar el pedido anterior con este porque esto es algo que ya está, que es simplemente pedir una copia y acercarla para que todos si todas la puedan ver, que se quede tranquilo, que hay responsabilidad en el trabajo de los compañeros y compañeras, que es un pedido que en 7 días hábiles todos los que conocemos de administración sabemos que no es posible que se logre por todo lo que se pidió, que se pidió a distritos vecinos, no solo a uno, sino a tres distritos. Y que bueno, que ya va a llegar. Paciencia, que hay responsabilidad y sé que se está poniendo trabajo en eso y sigo poniendo la cara y comprometiéndome a que eso va a llegar, sin duda. No dialogue, concejal, por favor. Gracias, concejala Figueiras. Tiene la palabra la concejala Laura Corati. Gracias, señor Presidente. Antes voy a decir una frase que aprendimos el otro día en un curso muy bueno con la concejala Daniela Yuli. Se negocia como un guerrero y se pacta como un caballero. Acuérdense, cuando se hace un pacto político es importante cumplirlo. Acta número 593. En general Rodríguez, a los 13 días del mes de junio, se reúne la Comisión de Presupuestos de Hacienda con los concejales Figueiras, Corati, Núñez, Martín, Tarragona, Motino, Martínez, Blanco y Juni para tratar el siguiente expediente. 4050.248.605. Se resuelve aprobar por unanimidad el proyecto. Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión. Bueno, se pone a consideración del cuerpo la aprobación del despacho elegido por la concejala Corati. Los que estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado. Continuamos con el orden del día. Punto número 6. Proyecto de ordenanza elevado por el bloque de identidad rodriguense referente crear el beneficio de libre estacionamiento en lugares específicos de la ciudad de General Rodríguez para veteranos de guerras de Malvinas. Se gira la comisión de legislación y transporte y tránsito. Tiene la palabra la concejala Figueiras. Gracias, señor presidente. Es para pedir el ingreso del expediente 4050.4644, un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la reforma del nuevo esquema de circuito electoral para el Distrito de General Rodríguez. Se pone a consideración del cuerpo el ingreso al orden del día del proyecto elegido por la concejala Figueira. Los que estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado. Tiene la palabra la concejala. Gracias, señor presidente. Es para pedir el giro a la comisión de legislación. Bueno, se pone a consideración del cuerpo el giro a la comisión de legislación. Los que estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado. Continuamos con el orden del día. Punto número 9. Tiene la palabra el concejal Cuba. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar, antes de tratar el resto de las comunicaciones, que desde el punto 9 al punto 24 son comunicaciones elevadas por el bloque compromiso por General Rodríguez y responden a distintas problemáticas recogidas en reuniones y entrevistas con nuestros vecinos. Voy a solicitar, previamente a ello, el ingreso en el orden del día del expediente 4050-7545, que es un proyecto de comunicación que solicita, informa al Departamento Ejecutivo sobre el incidente vial ocurrido el pasado 9 de junio del año en curso. Así que voy a solicitar el ingreso y voy a explicar brevemente de qué se trata y pedir el acompañamiento de todos los concejales. Bueno, en primer término, vamos a poner a consideración del cuerpo el ingreso del proyecto de comunicación al orden del día. Los que estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado. Y después la moción de preferencia para tratar en conjunto el proyecto ingresado más del punto del 9 al... Del 9 al 22, pero tratamos este por separado y los otros hacían un breve resumen de qué se tratan. Les parece, pero también lo vamos a tratar en conjunto del 9 al 22. Pero aprobamos este y después... Bueno, listo, entonces preferimos el tema de... Aprobamos, digo, si están de acuerdo lo vamos a aprobar. Todos, bueno, todos los vecinos, por supuesto nosotros también, como concejales y vecinos del pueblo, hemos tomado conocimiento de un hecho tristísimo, que tiene que ver con un incidente vial protagonizado por quien hasta hace poquito tiempo era una funcionaria importante del gobierno municipal, subsecretaria del área de desarrollo comunitario, habló de la señora Paola Yur. Nosotros, como bloque, no somos de patear en el piso, como quien dice, ni de generar de esto una carnicería humana entendiendo de que la política se construye de otra forma, pero no podemos tampoco dejar de pasar o dejar pasar por alto, digamos, un hecho como este que nos deja, por supuesto, de entristecernos, porque la realidad es esa, que vuelve a poner a General Rodríguez en los medios nacionales y no por algo lindo, que marca también la importancia de la conducta de los funcionarios públicos, no solo en su lugar de trabajo, sino también en su vida privada, sumamente importante. No es para cualquiera ejercer un cargo público, no es para cualquiera, yo lo vengo diciendo yo hace mucho, y hay que tomarlo con responsabilidad, hay que hacerse cargo y pagar las consecuencias también, porque claramente el que se equivoca la tiene que pagar y se tiene que tener ese cargo, no pasa a ser una víctima, cada uno tiene que ser responsable y pagar por sus acciones. A veces son responsables por los aciertos y otras veces por los errores. Y en este caso, este error podría haber sido muchísimo peor, le podría haber costado la vida a algunas familias o a algún vecino de General Rodríguez o a alguno de nuestros hijos, y no lo podemos pasar por alto. A ver, sin hacer otro tipo de juicio de valor, mezclando la política, entendemos que es una actitud personal que queda por fuera, digamos, de la esfera de mando, digamos, de la línea de conducción política o de gobierno, porque también hay que decirlo, ninguno de nosotros podemos hacernos responsables por lo que puedan hacer otras personas. Lo que tenemos que trabajar es para que esto no ocurra. Y hablar del tema porque es importante para concientizar. Entonces, nosotros creíamos pertinente llevar adelante una propuesta en este Consejo, que es un proyecto de comunicación, de que plantee ciertas cuestiones sobre este tema, que nos haga recapacitar y pensar también sobre la importancia de ejercer un cargo público, el doble, el triple, el cuádruple compromiso que tenés que tener con el cumplimiento de todo tipo de normativa y de ley, porque claramente cuando ocurren estas cosas no es sólo la persona que es la que es pasible, digamos, del hecho punible que establece el Código Penal, sino que se termina manchando toda la administración, toda la política, todos los funcionarios y, en definitiva, el buen nombre de nuestro pueblo que lejos dista de ser lo que se generaliza después en determinados medios. General Rodríguez tiene 150.000 habitantes, donde día a día tenemos comportamientos ejemplares que muchas veces no se pueden destacar. Pero digo también que es importante el llamado al trabajo de todas las fuerzas políticas para tener la responsabilidad en nombrar a los funcionarios. Y no califico, digamos, en este caso en particular, aunque es lamentable cuando a uno le toca ver esto, digo que cachivaches en la política hay muchos que se creen que ser funcionario es fácil, que te dan un decreto, un nombre, y eso te da la impunidad de poder hacer lo que vos quieras y que no tener responsabilidad absoluta. Entonces también hay una responsabilidad de quienes conducimos en eso y una responsabilidad de cada uno de nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más exigentes con quienes ocupan los roles de funcionarios. No es para cualquiera la función pública. No es para cualquiera la función pública. Por eso yo creo que es importante que la justicia de falta, que es la que corresponde, digamos, a la materia donde nosotros podemos legislar y que depende, digamos, de la administración municipal. Tengo una sanción ejemplar en este caso. No estamos pidiendo nada más ni nada menos que se aplique, digamos, el código contravencional. La adhesión que ha hecho nuestro municipio a la ley de tránsito, que por supuesto también contempla apenas en materia contravencional y de faltas y de multas en este caso, de manera tal de que en lo que corresponde a este municipio sea una sanción ejemplar. Destacamos, por supuesto, que la funcionaria fue desafectada en forma inmediata. Hablé con el Intendente, por supuesto, ni bien tomé conocimiento sobre este tema. Destacamos también la actitud del personal de tránsito, que ha llevado adelante la tarea como corresponde. También lo tenemos que manifestar. Pero tenemos que dar el ejemplo. Primero, tenemos que insistir en que lo que corresponde a la justicia de faltas, tengo una sanción ejemplar, sin por supuesto nosotros imponer fallo alguno. Y la cuestión penal, por supuesto, porque me han hecho algunas consultas, no corresponde, digamos, a la intervención municipal. La fiscalía, yo hice las averiguaciones, y por supuesto, en estos casos, como el de lesiones graves que se han dado por este hecho, digamos, lleva adelante de oficio la denuncia penal correspondiente. Claramente es un hecho que nos entristece, es un hecho lamentable, pero que no podemos dejar de hacer una reflexión y que nos obligue en adelante a tener todas las precauciones en quienes se designan como funcionarios, aún siendo designados luego de hacer el seguimiento de sus conductas, de seguir de cerca las actitudes dentro y fuera del ámbito municipal, para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir. Dicho eso, voy a leer el articulado. Es una comunicación que solicita el artículo primero, también para que nosotros podamos dar respuesta a lo que nos pide la gente. Este artículo solicita al Departamento Ejecutivo que informe las acciones llevadas adelante frente al responsable injustificable hecho vial ocurrido en la Ruta 7, en la zona de Parque Rigoyen, el pasado domingo 9 de Corriente, que involucró a la ex subsecretaria de Desarrollo Comunitario de esta municipalidad. Artículo 2 solicita incluir las intervenciones de todas las áreas dependientes del Estado Municipal, incluyendo dependencias del Ejecutivo y los juzgados de faltas que de corresponder actúan. Artículo 13 solicita informe la existencia o no de campañas de prevención frente a los posibles incidentes viales fruto de prácticas irresponsables de existir que se incluyan las acciones llevadas adelante y los resultados que se han logrado con ellas. Es importante el punto 3 que tiene que ver con la necesidad de insistir permanentemente con las campañas de prevención y no solo en materia vial, sino también en lo que tiene que ver con los abusos y excesos en los consumos de alcohol, el consumo de drogas, porque claramente, y yo lo vengo insistiendo mucho en este recinto, es importante la lucha contra el narcotráfico, el narcomenudeo, pero también es importante el tratamiento y el seguimiento de la persona enferma y del adicto. Es una política que nosotros venimos planteando, recuerden la necesidad que yo planteé de crear el Hospital Municipal de Salud, Mentales y Adicciones, que dé al menos una puerta a donde golpear para este caso, que dé al menos una puerta a donde golpear y que realmente lo tenemos que hacer. Nada, es un hecho que nos entristece a todos, nadie se puede poner contento porque una funcionaria del municipio tuvo, digamos, este accidente irresponsable y por supuesto la única responsable no deja de ser ella. Por eso digo que nosotros nos buscamos en esto tanto patear en el piso, como comúnmente se dice, o hacer, digamos, una utilización violenta de la política. Pero sí necesitamos saber que como se vino actuando y lo destaque acá, se actúe en materia contravencional y en materia de justicia de faltas con la misma severidad y de la misma forma. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la concejala Figueiras. Gracias, señor presidente. Es para pedir un cuarto intermedio para poder terminar de leer el proyecto. Bueno, se pone a consideración del cuerpo el pedido cuarto intermedio. Los que estén por la afirmativa se van a cerrar ante la mano. Aprobado. Señor consejala, ocupar sus bancas. Se levanta el cuarto intermedio. Tiene la palabra la concejala Silvia Figueiras. Gracias, señor presidente. Bueno, estuvimos leyendo un poco el proyecto. La verdad que en el articulado propone cuestiones interesantes para poder llevar acciones hacia adelante que me parece que están buenas que van a sumar a todos y todas. Así que lo vamos a acompañar. Bueno, se pone a consideración en el cuerpo la aprobación del proyecto de comunicación presentado por el bloque de compromiso por el general Rodríguez. Los que estén por la afirmativa se van a cerrar ante la mano. Aprobado. Continuamos con el orden del día. Recordemos eso, que ponemos de nuevo a consideración la moción de preferencia planteada por el concejal Cúbar para tratar en conjunto los pedidos de informe presentados por el bloque de compromiso por el general Rodríguez del punto 9 al 22. Tiene la palabra el concejal. Primero ponemos a consideración del cuerpo los que estén por la afirmativa. Aprobado. Tiene la palabra el concejal Darío Cúbar. Bueno, para que lo lean por secretaría, si quiere por número de expediente y después yo los comento en general. Punto número 9, expediente 40, 50, 76, 26. Punto número 10, expediente 40, 50, 76, 27. Punto número 11, punto número 11, expediente 40, 50, 76, 28. Punto número 12, expediente 40, 50, 76, 29. Punto número 13, expediente 40, 50, 76, 30. Punto número 14, expediente 40, 50, 76, 31. Punto número 15, expediente 40, 50, 76, 32. Punto número 16, expediente 40, 50, 76, 33. Punto número 17, expediente 40, 50, 76, 34. Punto número 18, expediente 40, 50, 76, 35. punto número 19, expediente 40, 50, 76, 36 punto número 20, expediente 40, 50, 76, 39 punto número 21, expediente 40, 50, 76, 40 punto número 22, expediente 40, 50, 76, 41 tiene la palabra el concejal Darío Cobán gracias señor presidente, bueno como se ha leído por secretaría son 14 pedidos de comunicación tenemos en el primer punto el problema del micro basural de la calle Varadero entre Concepción y calle Soriano del barrio Güemes realmente nos hemos acercado al lugar y es una zona desastrosa donde se produce no solo la deposición de residuos de todo tipo sino también se ha transformado en una quema hay gran preocupación de los vecinos al respecto otro basural en el punto siguiente que tiene que ver con la presencia de basura permanente en Betinotti Fortín Laguna Larga el barrio Parque Irigoyen también hemos estado con nuestros concejales en el lugar al igual que el basural de la avenida Balvin en el barrio Villa Bengochea y varios más que hemos podido recorrer en su traza volvemos a reiterar pedidos que tienen que ver con el mantenimiento de la Plaza Sur la zona donde antiguamente estaba el tobogán está prácticamente en un proceso de derrumbre con riesgo ahí se acompañaron a nuestra agrupación hicieron un vallado con cinta de peligro y se dio aviso rápidamente al personal del corralón municipal pero estamos esperando que se lleven adelante los relevamientos y las reparaciones en forma urgente no puede esperar tenemos también en el mismo barrio en la misma zona el mantenimiento de la esquina en Cherubín y Porredón barrio Los Troncos recibimos vecinos que manifestaron su preocupación por la falta de luminarias producto también de muchos hechos de inseguridad que han sufrido en la avenida Perón al fondo digamos donde termina el polideportivo y Teresa de Calcuta está proliferando también un micro basural ahí nos manifestaron la preocupación muchísimos vecinos que se acercan a diario al polideportivo y al sendero aeróbico después tenemos bueno reclamos al respecto también el mantenimiento de calles en barrio El Mirante Brown que es el expediente 7.633 y en barrio Villa Bengoche el 7.634 en Los Naranjos en José Hernández esquina La Espeña estuvimos con un grupo de vecinos reunidos hay una cuadra de la plaza de Los Naranjos y también nos ha manifestado la preocupación por la falta de iluminación ha habido también algunos hechos preocupantes para los vecinos barrio Dávila volvemos a insistir con la problemática que nos vienen planteando en la falta de recolección de residuos y después por el estado de las calles tuvimos una reunión de nuevo la semana pasada con un grupo importante de vecinos que se han acercado a manifestar su preocupación por el estado de abandono del barrio en barrio Parque Yolí recibimos en el Consejo Deliberante a un grupo de vecinos que se acercaron por el reclamo de luminarias y nos hicieron hincapié también en la falta de mantenimiento del desagüe pluvial de la calle Azcazubi que si bien en el último mes y pico no tuvimos grandes precipitaciones cuando tuvimos las grandes lluvias por falta de limpieza de Sanjón desde la calle Necochea hasta la ruta provincial número 7 en la anterior lluvia hubo anegamiento de agua que claramente con una obra muy sencilla de corte de pasto mantenimiento y limpieza de los cruces de calle se puede resolver es una obra de desagüe pluvial que hicimos en nuestra gestión que funcionó muy bien que resolvió un problema histórico de anegamiento total del barrio Parque Yolí principalmente los vecinos que iban hasta la escuela del barrio y nada ha quedado en un estado de abandono y hay una gran preocupación de los vecinos por lo que pasó en la última tormenta en el casco céntrico recibimos reclamos de vecinos de calle Rivadavia y avenida Juan Juan Domingo Perón también digamos para poder llevar adelante tareas de mantenimiento y después tenemos un reclamo que tiene que ver con la colocación de las paradas de colectivos que lo hemos atendido con usted señor presidente también a este grupo de vecinos que nos plantearon la necesidad de la colocación de las paradas de colectivos en colectora norte y colectora sur en la zona del doctor doctor del lugar se genera ahí también mucho movimiento por la escuela secundaria número 5 principalmente también eso genera el recorrido de colectivo y el recorrido de colectivo que va también para el hospital oftalmológico y el hospital odontológico ahí hemos recibido este reclamo de los vecinos como se lo planteé en aquella reunión nuestro bloque iba a preparar este proyecto de comunicación como verá digamos son todas problemáticas que recibimos a diario que se trasladan en lo formal más allá de la petición que se hace muchas veces en lo informal con cada una de las áreas de manera tal de que se pueda dar una solución rápida a esta problemática principalmente distribuida en varias temáticas micro basurales en varios lugares de nuestra ciudad problemas con el parque lumínico en varios lugares de nuestra ciudad falta de mantenimiento de la red vial igual y después el último punto el relativo al referente al transporte público que es un tema que yo vengo planteando ya de hace un tiempo la necesidad de empezar a trabajar en conjunto en la posibilidad de implementar una nueva licitación para concesionar una nueva línea de transporte que es la línea 501 y que venga también acompañada por parte de quienes puedan ganar esa licitación acompañada por inversión porque acá hemos tenido licitaciones que no nos ha tocado por supuesto a mí participar ni como concejal ni como representante del ejecutivo en el desarrollo de esas licitaciones y hablo de la línea 500 donde ha ganado una concesión sin contrapartida de inversión y vemos después en la municipalidad de Moreno como la misma empresa pone garitas de colectivo paradas con su nombre como aporta material para el fresado para la reparación de la red vial interna del municipio vecino de Moreno y en Rodríguez se le da una concesión que creo que nos va a tocar en breve porque ya se estarían cumpliendo los los 10 años de revisarla y revisarla implica claramente trabajar seriamente en esto porque estamos pidiendo y los vecinos están pidiendo permanentemente refuerzo de servicios mejor servicios colectivos colectivos con piso playo para el acceso de las personas con discapacidad o movilidad reducida la colocación de parada de colectivos y acá se le dio una una concesión y no se lo no se le exigió lástima que no está el ex intendente en el consejo del liberante Juan Pablo Anguileri porque quizás nos podría dar algunas explicaciones al respecto porque fue él quien llevó adelante la negociación y la elaboración de ese pliego que todos criticamos y que nos lo tuvimos que morfar por tanto tiempo y que he tenido batallas eternas con con los dueños de la empresa primero para lograr el que muevan del lugar donde estaban llegamos hasta la clausura de ese lugar que rompía teníamos montones de quejas de los vecinos de la zona sur del general Rodríguez después en esta gestión se logró luego de de aquella apelación que nosotros habíamos hecho digamos por clausura por jugado de falta y la empresa la apeló en la justicia correccional de Mercedes y luego se continuó digamos con ese reclamo y el gobierno actual logró logró que se reubiquen pero creo que es un tema que vamos a tener que trabajar y mucho porque constantemente recibimos reclamo de los vecinos por el déficit del transporte público por la falta de inversión y la falta de apoyo de la empresa así que lo dejo como tema porque es un tema recurrente recurrente en las problemáticas que recibimos de los vecinos así que bueno dicho esto como se han leído todo en conjunto voy a solicitar la aprobación de los puntos 9 al punto 22 en el orden del día de la fecha bueno se pone a consideración del cuerpo la aprobación de los proyectos planteados por el concejal cubar en conjunto como habíamos votado la moción de preferencia lo que esté por la afirmativa se van a levantar la mano aprobado continuamos con el orden del día punto número 23 tiene la palabra la concejala Figueiras gracias gracias señor presidente para tratar en conjunto los despachos unánimes excepto el 4050 7582 por número expediente se leerá por secretaría los despachos que ya fueron unánimes desde la comisión y después se van a poner a consideración despacho de la comisión lo ponemos a consideración del cuerpo lo que estén por la afirmativa se van a levantar la mano aprobado se leerá por secretaría comisión de interpretación de legislación y reglamento expediente 4050 7609 expediente 4050 7610 expediente 4050 7601 expediente 4050 7600 expediente 4050 7623 expediente 4050 7380 expediente 4050 7443 expediente 4050 7369 expediente 4050 7538 expediente 4050 Expediente 40507540, Expediente 40507533, Expediente 40507329, Comisión de Obras y Servicios Públicos, Expediente 40507563, Expediente 40507592, Expediente 40507389, Expediente 40507515, Expediente 40507517, Expediente 40507518, Expediente 40507512, Expediente 40507432, Expediente 40507425, Expediente 40507398, Expediente 40507391, Expediente 40507381, Expediente 40507373, Expediente 40507370, Expediente 40507360, Expediente 4050-7368, Expediente 4050-7366, Comisión de Seguridad, Expediente 4050-7459, Expediente 4050-7516, Expediente 4050-7593. Se pone a consideración del cuerpo los despachos, les digo por Secretaría a los que estén por la afirmativa, si no se levantan la mano. Aprobado. Ahora se le dan los despachos por minoría y por mayoría, Expediente 4050-7582, Bloque de Compromiso por General Rodríguez, Proyecto de Ordenanza Referente de Deroga C, la Ordenanza 31-68, su artículo segundo, donde se dispone la adhesión obligatoria para el personal municipal al IOMA. Tiene la palabra el Consejal Martínez. Hola, hola. Gracias, señor Presidente. Bueno, antes de tomar lectura, porque el despacho no incluye el proyecto de ordenanza, rápidamente para quienes no lo recuerdan, en este caso nosotros ya el año pasado hemos presentado un proyecto de ordenanza donde básicamente lo que habilita es que los trabajadores municipales, en cualquier condición y jerarquía puedan hacer uso de un derecho consagrado por una ley nacional, donde cada uno pueda elegir la obra social en la cual quiere derivar sus aportes. Es decir, quiero resaltar, más que nada para los detractores de este proyecto, de que esto no conlleva la obligatoriedad del trabajador a dejar IOMA. Es decir, hoy todos los trabajadores municipales tienen, sin posibilidad de elegir, a diferencia de la mayoría de los trabajadores, incluso del Estado, pero los a nivel provincial muchos no lo tienen, pero diversos municipios de distintos colores políticos, algunos del PRO, otros radicales y muchos peronistas, incluso La Matanza, por dar un ejemplo, hoy recordemos que fue gobernada por la que hoy es vicegobernadora de la provincia junto a Axel Kicillof, con lo cual si esto fuera contrario derecho o estuviera mal o políticamente el kirchnerismo entendiera que no tiene que acompañarlo, tranquilamente la vicegobernadora cuando era jefa de gobierno de La Matanza lo hubiera revertido o incluso hoy hubiera hecho las gestiones correspondientes. Todos sabemos que en esos distritos lamentablemente gozan de ciertas mayorías automáticas y de facilidades en terreno político. Con lo cual, ¿qué quiero llegar con esto? Es decir, que acá no hay riesgo de no financiar IOMA, de financiarla como dicen, no corre riesgo ningún trabajador de perder ningún derecho, al contrario, ustedes señor Presidente que tienen un gobierno local y provincial que permanentemente recuerdan que reivindican derechos, que la búsqueda es ampliar derechos, los estamos invitando a que les amplíen los derechos a los trabajadores. El derecho a qué? A elegir. ¿A elegir qué cosa? Nada más ni nada menos que algo tan íntimo como la salud personal y de tu familia. Es decir, con esto cualquier trabajador va a poder ir a la obra social que quiera. Es decir, significa, insisto, dos puntos importantes. Que ningún trabajador va a perder ningún privilegio, ni derecho, ni nada que tenga actualmente. No está obligado a optar si no quiere. Es decir, no significa que va a tener que hacer ni siquiera un trámite el que no quiere cambiar su condición. Pero todo aquel que sí quiera va a tener un derecho. Un derecho que, insisto, es una ley nacional de la década de los 90, que permitió desregular los servicios de salud y permite incluso que muchos, si quieren, pueden luego articular con los servicios privados, que recordemos que las obras sociales también son servicios privados, pero de una índole distinta porque muchos de ellos son, o la mayoría, mejor dicho, son sindicales. Dicho todo esto, recuerdo también que el año pasado ya se trató esto mismo. Obtuvimos la mayoría, pero el intendente, tal vez porque no lo supimos explicar cabalmente, tal vez a veces nuestros modos dificultan comprender o analizar en profundidad el fondo sobre la forma, y lo decidió vetarlo. Nosotros estuvimos en tratamiento del veto, pero requiere dos tercios, cosa que no pudimos construir. Y en este año legislativo, en conjunto con la concejal Laura Corati y todo nuestro bloque, el acompañamiento del presidente, nos pareció oportuno dar la oportunidad, y valga redundancia, de que volvamos a discutir este punto para ver si podemos lograr mayor consenso. Sé que la conformación del cuerpo ha cambiado, sé también que, y creo que con esto no vulnero la privacidad de ninguna conversación, más de un concejal con diferencia de bloques lo piensa, porque incluso han dado ejemplos de unificación de aportes, han dado ejemplos de casos de modificaciones en donde dirigir sus aportes, con lo cual invito a que tal vez esos concejales del oficialismo puedan acercarse al intendente y explicarle qué significa esta ordenanza, y que no implica nada negativo, ni para su gestión, ni demás. Y también los invito, igualmente entiendo lo que es la disciplina partidaria, a mí no me lo van a explicar, y de hecho soy el que lo reivindica permanentemente, yo creo que aquel que forma parte de un cuerpo, independientemente incluso de sus opiniones, en muchos casos, decide apoyar un liderazgo, y me parece muy bien, pero no obstante eso, no puedo dejar de resaltar que este tipo de derechos es imprescindible que podamos otorgar a los trabajadores, e incluso, porque también lo debo decir, hay muchos dirigentes sindicales locales que no lo entienden. Es decir, podría usar la frase no la ven, que ahora está de moda, realmente no la ven. Lo único que ven es un riesgo, frente a cada cambio ven riesgo, ven miedo, y creo que tenemos que hacer docencia en ese aspecto también. Cambiar no siempre es malo. La obtención de mejoras indirectas, como puede ser esta, para la realidad del trabajador, también es una ventaja, también los invitamos a los que lo militen. Y el que cree que IOMA es mejor, bueno, estaría bueno que lo pueda probar de algún modo, pero quien cree que IOMA es mejor, que lo diga, no hay ningún problema. Y sí que debo resaltar, por las dudas para intervenciones futuras, que esto no tiene nada que ver con un interés de ninguna forma con respecto a dónde dirigir los aportes, pues eso es lo más interesante de este proyecto. Es decir, que él confía y devuelva al trabajador, y no tiene una mirada paternalista, que lamentablemente muchos dirigentes sindicales locales, nacionales y universidades lo piensan, como que el dirigente debe decidir por el trabajador, el dirigente debe velar por su cuidado, porque pobre trabajador, a ver si se equivoca y elige mal. Sí, es verdad, todos los seres humanos nos podemos equivocar y podemos elegir mal, incluso en obra social. Bueno, está muy bien, eso es lo interesante, que la gente tenga la oportunidad incluso de equivocarse, porque nada que se haga puede luego no ser deshecho. Es decir, si alguien cambia obra social y no le parece que le sirvió, puede volver a IOMA. Todo eso, lo cuento, porque ha ocurrido en diversos municipios, es decir, ya hay una trayectoria importante en esto. Mi argumentación va en el sentido de poder convocarlos a repensarlo y a que nos acompañen con su voto. Ahora sí tomo lectura del despacho brevemente. Los concejales Martínez, Núñez, Oroño y Juni proponen aprobar el proyecto de ordenanza obrante a foja 1 al 3 inclusive. Lo que voy a solicitar además es que la votación sea nominal, señor presidente. Gracias. En primer término, vamos a poner a consideración del cuerpo de que si la votación debe ser nominal o no. Digamos, eso es una cuestión que le define el cuerpo. No es cierto, señor presidente. Disculpe que lo interrumpa. El artículo 130 del reglamento, si quieren léanlo por secretaría, deja bien en claro que toda votación puede ser nominal con el sencillo pedido de un concejal. Bueno, hay que someter la votación. Disculpenme, señor secretario. Lea el reglamento y va a ver que no pide una votación. Dice que todos los... Dice, algunos casos especiales que requiere nominal. ¿Por la zona de la condición de un concejal? No, no, no. Dice... Y todo tema por... Si no, todos los temas tendrían que ser nominales porque un concejal lo pide, no... Es así, señor presidente. No es así. Lea el reglamento. Bueno, pedimos un cuarto intermedio y miramos el reglamento. Ningún problema. Se pone a consideración del cuerpo el cuarto intermedio. Aprobado. Espero, por favor, de orden. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, levantamos el cuarto intermedio y... Presidente. Espere, espere, que le vamos a explicar cómo vamos a proceder. En primer término, digamos, el precedente que tiene este consejo deliberante es que cada vez que se ha hecho votación nominal lo hemos puesto a consideración del cuerpo. Así que eso es lo que vale en el momento de aplicar el reglamento. El reglamento no clarifica lo que plantea el concejal Martínez. Por lo cual, en primer término, vamos a poner a consideración del cuerpo, como lo hizo este consejo deliberante en estos años, desde 2007 que también me toca estar en el consejo, el pedido, la moción presentada como corresponde por el concejal Martínez, de poder hacer una votación nominal. Los que estén por la afirmativa, si van a ser levantar la mano, que sea nominal es... 8, por lo cual no ha... 9, por lo cual no ha sido aprobada la votación nominal, va a ser la votación normal. Y ahora sí tiene la palabra el concejal Martínez. No, era simplemente para explicar que... Bueno, yo sigo sin compartir el criterio de interpretación, pero obviamente me someto a las generales de la ley de que cuando hay una diferencia de interpretación en la norma, ponerlo al arbitro de los... Y hay un precedente. Y usted me dice que hay precedente, la verdad no lo recuerdo, no lo pongo en duda, no lo recuerdo, no lo estoy poniendo en duda, hombre. Bueno, está bien. A ver, yo en lo... Ya sé que no es costumbre. Las veces que pedimos nominal se puso a consideración. Con lo cual ese es el precedente que vale en el momento de interpretar un artículo del reglamento. Recordemos que el reglamento fue modificado hace escasos dos años o menos, inclusive. En ese caso, por eso, insisto, tal vez hubo una... No fue redactado de la forma más feliz para no presentar, porque admito que la redacción permite distintas interpretaciones. Entonces, me parece importante, y cierro con esto, señor presidente, que en el espíritu de su redacción, de que no fuera sometido a votación era porque es una forma de votar. De hecho, en distintos cuerpos colegiados, basta con el pedido de uno de los miembros. Doy el ejemplo del Senado anoche, quien siguió el trámite en el Senado, por ejemplo, basta con que un Senador pida que el voto sea electrónico, que sería nuestro voto nominal, y se hace. Pero bueno, también me ha pasado en otros cuerpos colegiados... No me conta, no me conta, pero bueno, es una discusión que no es de ser reciente. Yo pensé que usted estaba siguiendo el tratamiento de la ley base anoche. No, se ve que no atentamente, porque ahí pedían la mano, por suerte ya aprobó gracias a la vicepresidenta, levantaban la mano y pedían, y con el simple pedido de uno de los miembros del cuerpo, de hecho en los personajes he tenido la fortuna de ocupar otros cuerpos colegiados, y siempre funcionan así, pero insisto, trabajaremos entonces en modificar el reglamento, si no hace falta. Nosotros nos basamos en la ley orgánica de municipalidades, el Consejo tiene un reglamento interno, el artículo no manifiesta lo que usted plantea claramente, y nosotros nos basamos... Déjeme hablar. Y nosotros nos basamos en los precedentes... Usted no puede hablar porque es el presidente, si aplica el reglamento, aplíquelo en todo. Estoy explicándolo. Entonces viaje a la banca. No, estoy explicando el reglamento, por favor. Estoy explicando el reglamento. Usted no puede hacer eso. Estoy explicando el reglamento, ¿cómo no lo voy a poder hacer? No, no, en la... El reglamento dice claramente... Bueno, continuemos con... Gracias, señor presidente. Vamos a poner a consideración... No, no, es que se votó el sistema de votación. Ahora hay que votar el despacho por... Tiene la palabra la concejala Figuera. Gracias, señor presidente. Bueno, en primera instancia, volver a la discusión, que ya, como dijo el concejal propinante, obviamente, más allá de que él esté hablando con concejales de nuestro bloque y exponga lo que por ahí pueden llegar a pensar, nosotros trabajamos como bloque y tomamos decisiones como bloque, así que ese oficio de botonear lo que habla por los pasillos, la verdad que no me parece... Por favor, mantenga el orden, Martínez. No me... Respeta el reglamento. No tiene códigos. Respeta el reglamento. Lea el reglamento y respételo. Bueno, voy a seguir. Deja hablar a la concejala. Modificar el artículo 2 implica dar de baja el universo de trabajadores del municipio de Ioma, que eso a su vez implica el vaciamiento de la misma. Vuelvo con lo que siempre tratamos de explicar. Esto lo que puede llegar a provocar es la quiebra, el déficit económico, financiero, deudas, etc. Poniendo en riesgo a todos los afiliados de la provincia. Y es mentira que no se le da la posibilidad de elegir otra prepaga a los trabajadores, porque incluso quienes tienen Ioma, muchos de los trabajadores municipales, a su vez tienen otra obra social. ¿Y qué garantiza Ioma? Ioma se centra en garantizar la salud de afiliados y afiliadas de la provincia en un sistema solidario. ¿Qué quiere decir? Que todos y todas por igual posean la cobertura. Y como él trae acá como ejemplo a La Matanza, yo traigo como ejemplo, por ejemplo, al distrito de San Martín, donde sí se licitó con una empresa privada, por ejemplo, a Valian, se licitó para que los trabajadores tengan esta cobertura con esta empresa privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco se le dio la posibilidad de elegir. Vino, licitó una empresa y se le puso a todos los empleados municipales una prepaga que ni siquiera garantiza que sea mejor que la que tenían. Además de esto, la crisis en la que hoy estamos viviendo, quitarle la posibilidad de que tengan esta prepaga de manera solidaria, que es para todos y todas por igual, no nos garantiza que ellos en esta crisis puedan elegir y puedan costearse una prepaga. Y además de esto, no se realizó un diagnóstico de la situación de los trabajadores y las trabajadoras, no se les consultó. De hecho, hubo una reunión con el sindicato por parte del concejal propinante donde le propusieron que traigan una empresa, una prepaga para proponer y eso no terminó sucediendo. Y eso no terminó sucediendo. Bien, entonces, si puedo terminar, porque escucho rumores por atrás. No, estoy tratando de poner orden, disculpe, concejala, pero la concejala Martínez no respeta el reglamento y habla. No, no respeta, él puede hablar, gritar, botonear a los compañeros, un montón de cosas. Por favor, por favor, mantenga el orden, por favor, Martínez. Usted leyó el reglamento, mantenga el orden, por favor, no pise cuando está... Bueno, simplemente voy a terminar de leer... Me duelen los oídos. Voy a leer el despacho, por favor, señor presidente. Y quiero dejar claro que este bloque trabaja en conjunto y que más allá de las opiniones que se puedan dar, las decisiones se toman como bloque. Los concejales, Figueira, Motino y Bozi deciden rechazar este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala Figueira. Tiene la palabra la concejala Camila Nagui. Gracias, señor presidente. Bueno, varias cosas. En principio, me parece una falta de respeto que el concejal Ariel Martínez le levante la voz como lo acaba de hacer a la concejala Figueira. Me parece que amerita un pedido de disculpas. En segundo lugar, me parece que el reglamento no permite ninguna discrecionalidad, digamos. Yo lo he leído en conjunto con los demás concejales en este preciso momento y no me parece que haya ninguna ambigüedad cuando se solicita la votación nominal hay que votarla, punto. Después, los pareceres de cada uno, si me gusta más o menos lo que dice el reglamento, eso no importa, no viene a colación. Yo soy de un unibloque, con lo cual no debo explicaciones a nadie más que a mis compañeros y compañeras, con lo cual me siento con la libertad de decir que si bien todos podemos estar de acuerdo más o menos con que IOMA no es la perfección, me parece que el camino nunca es el desfinanciamiento, nunca es el desfinanciamiento. Lo acabamos de discutir más temprano en relación a los trabajadores ferroviarios y la verdad es que me parece tristísimo que haya quienes celebren la aprobación de la ley BASES porque implica un vaciamiento del Estado y así como el concejal Martínez le pidió al presidente del cuerpo que se abstuviera de opinar, no hizo lo mismo al hablar de la participación de la vicepresidenta Villarroel ayer en el Senado, donde no solo emitió su voto sino además su opinión, contrariamente a lo que dice el reglamento, por cierto. Con lo cual quiero decir que me parece que nosotros tenemos que acompañar para que IOMA funcione mejor, no vaciarla para que funcione todavía peor. Es una obra social de los trabajadores y trabajadoras del Estado, hay maestros que tienen IOMA, hay médicos, hay trabajadores enfermeros, hay trabajadores que son parte del sistema de salud que tienen IOMA, hay trabajadores que son parte de la educación que tienen IOMA, hay trabajadores municipales que tienen IOMA y la verdad que me parece terrible la idea de promover el desfinanciamiento de una obra social que atañe y que le da respuesta en mayor o menor medida, yo no voy a decir que IOMA funcione perfectamente, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Y quiero ser muy enfática en esto porque me parece que hay una cuestión ideológica muy fuerte en la derecha que siempre, siempre utilizan el camino del vaciamiento, del achicamiento del Estado, de la destrucción de lo que se ha construido durante un montón de años y creo que para quienes pensamos de otra manera, para quienes consideramos que el Estado tiene que estar presente, así como solicitamos que esté presente para los trabajadores ferroviarios, también quiero que pensemos en la misma línea para el sostenimiento de una obra social que afecta a tantas personas en la provincia de Buenos Aires. Mi bloque, mi unibloque va a acompañar el despacho por minoría, por supuesto, y reitero que espero el pedido de disculpas por el tono y la violencia con la que el concejal Martínez se dirigió a una compañera, concejala, la compañera Silvia Figueira. Gracias, señor presidente. Gracias, consejal Anay. Tiene la palabra el concejal Ariel Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, la representante ex cámpora me ha sindicado en varias cuestiones. En lo personal, si a mí me sindican o me señalan y me acusan injustamente e indebidamente, yo realmente sí soy feminista y yo le grito al que sea. Y sí, lo voy a hacer. Obviamente voy a alzar mi voz frente a la mentira, frente a la infamia. Siempre voy a alzar la voz en contra de eso. Y que a mí me digan botón, la reina de los botones, porque la reina de los botones, les cuento a todo el cuerpo, cuando comento una reunión que tuvimos, yo lo cuento, no tengo drama, si me hubieran preguntado yo se lo contaba, fue una reunión que tuvimos con dos personas del sindicato, dos, no diez, dos, y nosotros éramos tres en el bloque. Con lo cual, la reina de los botones los manda al frente. Manda al frente a la gente que tal vez en confianza le contó una reunión que no era secreta, no tenía nada raro. Era solamente un espacio que yo agradecí profundamente y lamento que lo use como una chicana en contra, porque a mí me pareció muy importante que el gremio escuchara esta propuesta de nuestra boca para que supiera de qué trataba. Y que no trataba de esos miedos de avalia, no sé de qué está hablando, sino que al contrario, queríamos hacer lo que hace un distrito gobernado en los últimos 20 años por el kirchnerismo. Si quieren, hasta le estoy sacando una idea, si querés, les podemos estar diciendo que estamos robando una idea, porque era solamente, o es la vocación de este proyecto, no traer otra obra social. Que encima la reina de los botones confunde, prepaga con obra social, confunde incluso, ¿saben lo que es peor? Dice que hay trabajadores municipales, cosa que es cierta, lo que es muy triste, que de su bolsillo pagan una prepaga. Y no pueden derivar aportes. Esos casos que ella cuenta son tristes casos. Gente que por ahí tiene derivado a IOMA y entiende que no es un buen servicio para sí, para su familia, y hace un esfuerzo enorme, porque pagar una prepaga es carísimo. Hace un esfuerzo enorme para brindarle salud a su familia. Y me lo tira como la reina de los botones, me lo tira como chicana. Realmente, a mí me preocupa que tengamos que caer en esos argumentos banales, de cuarta, frívolos. ¿Y saben por qué pasa? Porque no hay argumentos. Más allá de una disciplina partidaria, que la ex cámpora también lo expresa, porque más allá de sus diferencias locales, que recuerdo haberla escuchado gritarle al intendente el día de la asunción, estando sentadito a un costado porque no sé qué sentía ella. Y bueno, luego el intendente le contestó. Pero, no obstante eso, y sí yo quiero volver al fondo de la cuestión, démosle un derecho más a los trabajadores. Terminemos con solamente las resoluciones de ¡Ay, qué barbaridad como me aflige esto! ¡Qué barbaridad como me aflige el otro! Otorguémosle más derecho a los trabajadores. Sí, es una situación muy difícil. Y esto no es un salve ese quien pueda. Es al contrario. Es darle una herramienta. Y te cuento lo mismo que le explicaba el dirigente sindical. Vos con esto, podés ir a IOMA y decirle ¡Mire, IOMA, en Rodríguez tenemos mil empleados! O 800, o los que tengan afiliados. Y decirle, mire, yo puedo trabajar con ellos para que continúe en IOMA si usted mejora un poquito el servicio en Rodríguez. Es decir, es una negociación informal, desde la política. Pero incluso esa herramienta queremos darle. Si la vocación no es salir de IOMA. Y la vocación de este concejal y de este bloque en particular, o en general mejor dicho, no tiene la intención de desfinanciar nada. Porque si usted me dice, vamos a suponer que todos los trabajadores del municipio se ponen de IOMA, cosa que es poco probable. Estamos hablando de mil y pico de trabajadores. ¿Usted cree realmente que una de las obras sociales más grandes del país se va a desfinanciar por eso? Yo creo que a la hora de otorgar este derecho desde el municipio de La Matanza, entre otros, jamás estuvo esto en cuestión. Y eso que La Matanza es grande y tiene mucho más empleo que nosotros. Y ni hablar lo que deben gastar en remuneraciones. Con lo cual, insisto, no se dejen engañar por una falsa disciplina partidaria. Si no busquemos ampliar derechos e igualar para arriba. Gracias, señor presidente. Antes de pasar la palabra a la consejera Camila Ney, quiero dejar constancia que se tuvo que retirar el concejal Matías Ledema de La Libertad Vance. Continuamos. Gracias, señor presidente. Bueno, más allá de las chicanas berretas del ex Cambiemos que hace seis meses le hacía campaña a Patricia Bullrich, la verdad no me sorprende que alguien que, repito, hace seis meses le estaba haciendo campaña a Patricia Bullrich, piense que el desfinanciamiento es el camino y que la violencia es el camino. Y no se trata de ser feminista o no feminista, porque yo no le estoy pidiendo que se disculpe con la concejala porque la concejala es mujer, sino le estoy pidiendo que se disculpe con la concejala porque la concejala es una persona y nadie tiene derecho a levantarle la voz y a gritarle en la cara a otra persona sos o no sos tal o cual cosa. Me parece una falta de respeto y por supuesto que a mí no me va a correr ni con esas chicanas berretas de ex Cámpora o no Cámpora, eso será algo que en todo caso tendremos que charlar con otras personas que no con él. Y del mismo modo le recuerdo que hay muchas personas en este recinto que han saltado de un lado al otro repetidas veces y no lo veo cuestionándolos. Entonces, me parece que hay terrenos en donde no se tiene que meter y creo que debería atenerse a discutir lo que vino a discutir, que es el proyecto. Y repito, voy a solicitar que se vote y por supuesto voy a acompañar el informe por minoría. Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra la concejala Estela Empionbato. Gracias, señor Presidente. Bueno, para ser coherente con mi pensamiento, también tengo un unibloque, identidad rodriguense. El año pasado acompañé el proyecto del concejal Martínez, así que este año voy a votar por el despacho que acaba de leer el concejal Martínez. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el concejal Darío Cubán. Gracias, señor Presidente. Bueno, a modo de dar cierre al debate, que siempre está bueno que se lleve adelante, claramente el concejal Ariel Martínez lo explicó de una manera tan clara que algunos quizás no lo puedan ver, cuando habla de la posibilidad de optar, optar por seguir o no seguir, se habla de un sistema solidario que ni siquiera hoy le está dando respuesta a nadie y le cobra y le mete la mano en el bolsillo porque es un aporte obligatorio de todos los trabajadores municipales. Yo no tengo la cuenta exacta, pero estimo que debe ser más de 700, 800 millones de pesos en forma anual que deben aportar los trabajadores de la Municipalidad de General Rodríguez. Y la realidad es que esta discusión, ya la hemos planteado en otro momento, tiene que, por supuesto, llevarnos a trabajarlo en conjunto con todos los trabajadores municipales. Creo que hay que escucharlos, escuchar a aquellos que usan IOMA y rebotan constantemente cuando quieren tener alguna atención como corresponden y hace tiempo que viene sufriendo un desfinanciamiento, no por parte de los trabajadores, sino un desfinanciamiento porque los fondos no son utilizados donde se tienen que utilizar. La concejal del oficialismo, la presidenta del bloque, mencionó un ejemplo desastroso de la Municipalidad de San Martín. Debe estar muy preocupado, Catopodi, que es el Ministro de Obras Públicas, fue criticado por el servicio que le presta a sus trabajadores. Fíjense, municipalidades de distintos espacios políticos dan la libertad a sus trabajadores de poder optar. Entre ellos, como lo mencionó la concejal Figueira, es la Municipalidad de San Martín, que comanda el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, una de las manos derechas del gobernador Kicillof, ha llevado adelante una desregularización, podríamos llamarla, de la obra social y ha hecho un acuerdo con alguna empresa privada para brindarle un mejor servicio. Lo que no podemos negar, y creo que no está en discusión, es el pésimo servicio que lleva IOME y que algo hay que hacer. Digamos, nosotros tenemos esta propuesta, podemos trabajar, si quieren, en una propuesta entre todos que sea superadora, una posibilidad de negociación con el presidente del Instituto de Obra Social Médica de la Provincia de Buenos Aires, para, digamos, que empiece a resolver los problemas, al menos, de nuestros afiliados, de los trabajadores y su familia, ¿no? En general Rodríguez. Por eso creo que es importante que se plantee el tema. Nosotros vamos a sostener, como lo dijo Ariel, la aprobación. Después lo demás, las chicanas que se dan en un debate, si alguno levanta un poquito más la voz, si otro tiene un poco más de energía, no debe ser utilizado banalmente como una cuestión de agresión y de género. Ya la hemos vivido. Ya está en la misma película de tanto tiempo. Fue la que llevó después a que se estrechen y venga un outsider y tire por la borda todas las políticas y empieza a cuestionar todo, porque ya se banaliza cualquier cosa. Parece que si levanta la voz, sos un violento, sos un golpeador, sos una basura. A mí me pasó acá, dando el discurso, una vuelta en una apertura de sesiones, mientras me armaban quilombos, querían que no siga hablando, le levanté la voz pidiendo que me dejen hablar a la conseja de guerra y me hizo una denuncia. Entonces ya la conozco esta. Basta de esta vuelta barata. Quieren defender a las mujeres, defiendan a las que son víctimas de violencia de género en serio, a las que la sufren. Todos los días las que se están cagando de hambre porque la pasan mal, la que el marido la utiliza, la golpea y encima le hace violencia económica. Hay montones de casos para defender, pero no vengamos acá a victimizarnos porque el concejal levantó la voz. Y aparte, fuera del recinto, tiene una muy buena relación con la conseja. Entonces, sobreactuar esto, sobreactuar esto, ya está, ¿viste? Y después, por otro lado, la concejal, bueno, cruzó el Jordán, también traicionó. Y está perfecto. Y hay que hacerse cargo, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Es así. Yo estuve en distintos espacios y me hago cargo, porque yo repartí la bolita, jamás me escondí. Y me hago cargo del palo, porque sabés que hay que ser directo y decir las cosas. Porque acá vuelan las indirectas para todos lados. Que el negocio de acá, que el negocio allá, y nadie pone después. Vaya para adelante, hermano. Yo estuve, y nací en el peronismo, estuve en el Frente Renovador, y después fui electo intendente por Cambiemos. ¿Y cuál es el problema? Yo represento a compromiso por General Rodríguez. ¿Y cuál es el problema? Lo voy a negar si la boleta la repartí yo, junto a mi familia, a mis compañeros, que me voy a ir escondiendo. Acá se le gritó al intendente durante una apertura de sesiones y que el intendente salió a denunciar. No. Estamos haciendo política, estamos debatiendo, estamos discutiendo. Dejemos de llevar al extremo todo, porque parece que todo se lleva al extremo y todo se banaliza. ¿Cuál es el problema? Si representamos a los vecinos. Y en la próxima elección, si los vecinos creen que no me tienen que votar más, no me votarán más. ¿Cuál es el drama? Si estoy sentado acá, estamos sentados acá porque nos votó la gente. ¿Cuál es el problema? Ahora, pero también háganse cargo los que entran por un espacio y después corren a la silla. Porque parece que lo tenemos que hacer cargo los que alguna vez tuvimos a postura en el pasado, pero no hay que hacer cargo. Háganse cargo. Y si no, hagan como hicimos nosotros, porque a mí me tocó siempre ser cabeza de lista, no ir colgado de la sábana. Fui cabeza de lista y la gente los eligió. Entonces, sean cabeza de lista y que la gente los elija, hermanos. Basta de esto. Porque se cuelgan y son todos famosos y todos poderosos. Ahora, cuando tienen que ir, vayan y sean cabeza de lista. La primera elección fue con una cortita. Ni foto le pusieron. Y me la banqué y seguí. Porque cuando vos tenés pasión, la pones a la pasión. No buscás. A ver, tira una piedra para ver qué negocio. A ver qué lugares me dan en la lista y después andar llorando los últimos días qué lugar te dan esta pasta. Revalidemos y vayamos a elecciones, no hay ningún problema. Si la gente elige y el día que no quieran que esté más Darío Cubana en el Consejo, ni Manuel A, ni Silvia Figueira, no lo votarán más. Irás a una elección, rebotarás, no llegarás al piso y te quedarás afuera. Pero, ¿cuál es el problema? Listo, hermano, pues son discusiones que seguimos mientras estamos discutiendo los temas de la gente. Acá el tema importante, IOMA, es un desastre. Tenemos un concejal que viene con una propuesta que ya había llevado adelante Fabián Polverini en el Consejo anterior con una propuesta y dice, bueno, tenemos algo, hagamos algo con este tema. ¿Qué vamos a seguir? Mirando para otro lado, si todos los días recibimos compañeros, vecinos, vecinas que tienen IOMA y que no le atienden a nadie, ni hablemos del tema de PAMI que también hay que trabajarlo. Desfinanciado todo, no solo hace falta una reforma en el Estado Nacional, sino también en el Estado Provincial, que empiece a dar una respuesta a la gente y dejemos las discusiones políticas, si tuviste con nosotros, que cada cosa se haga cargo. a ver, nosotros entendemos de que el diálogo tiene que ser para buscar soluciones, para que se resuelvan los problemas, no para la chicana barata, no para después, a ver cómo, yo te tiro un poquito por acá, a ver qué onda, a ver si después me llaman y me valorizo un poco. Vayan a las elecciones, vayan a elecciones que la gente elija y punto, ¿cuál es el problema? Y jamás relegamos de nuestro pasado y nos hacemos cargo de lo que hicimos y nos hacemos cargo de lo que hacemos, de las buenas, de las malas, de los errores, de los aciertos. Así tiene que ser la política y así tenemos que ser transparentes. ¿Usted se cree que no hay muchos que quieren que nosotros seamos en oposición, que estemos todos los días a los tiros y con paro en las ruedas y nos quieren empujar? Que mucho les molesta el diálogo que nosotros podemos tener con el oficialismo. ¿Usted cree que yo no hago una lectura de la realidad o de lo que se escucha por ahí? Pero tomamos una postura y la sostenemos porque estamos convencidos de que es la única forma de resolver el problema. Ahora, no digo que la gestión de García es la mejor. Es más, creo que nosotros la podríamos haber hecho 10 veces mejor pero la gente eligió y no lo eligió hace 4 años, lo eligió hace 6 meses, sacó casi el 60% de los votos. ¿Qué nos vamos a enojar con la gente? Perdimos nosotros que fuimos la segunda opción por 30 puntos de diferencia. ¿Nos vamos a enojar con la gente? Y bueno, si la gente votó tratemos de ayudarlo para que mejore y si no, no escucha, no se deja ayudar y en la próxima elección la gente no lo volverá a elegir. Pero trabajemos todos juntos por el bien de General Rodríguez para no tener más funcionarios que se mandan macanas como la que tuvimos que ver que fue lamentable y lo hablamos acá. Para ver cómo entre todos depuramos a todos esos, como yo lo denomino, los cachivaches de la política que ha habido en el pasado, que hemos tenido nosotros y que tienen hoy también y que se te prenden como garrapatas y después no sabés cómo sacarlos. No hay que tener miedo a pagar los costos políticos y tener que echar al funcionario que no funciona. Hay que echarlo. Cuando ves que no funciona lo tenés que mandar a la casa. Nadie tiene votos ni que se diga que se lleva 200, 300, te trabaja el barrio, nadie tiene nada para contar. Ustedes tienen que acabar también esa forma de hacer política. No cualquiera puede ser funcionario en la administración pública. no es para cualquiera la administración pública. Entonces también tenemos que llevar adelante un mecanismo de curación para no pasar de nuevo la vergüenza que pasamos en estos días. Nada más, señor presidente. Gracias, consejal Cúbar. Tiene la palabra la consejal Ana Motina. Gracias, señor presidente. Simplemente para un agregado, para no irnos de tema, estamos hablando de la obra social, una obra social que en el universo nos comprende a todos y a todas y que este proyecto, lo he leído también, profundiza, no otra cosa que la desigualdad. Yo escuchaba recién al concejal preopinante hablar de opción, de optar, que es un derecho, que es tan importante tener un derecho, ¿no? De optar. Digo, que es tan importante saber y conocer y reflexionar si ese derecho de optar realmente en igualdad de condiciones la pueden tener todos los trabajadores y trabajadoras, no es cierto, que comprenden el universo del municipio. Porque quiero saber si, o quiero ver, yo creo que esto va a ser concreto, si la misma prepaga que va a tener el concejal Martínez lo puede tener otro trabajador y trabajadora común de nuestro municipio. Entonces, esto nos da cuenta en el vaciamiento que profundiza la desigualdad de condiciones y esto es lo que no tenemos que nosotros hacer propaganda ni propender ni mucho menos. Tenemos que ir por mejorar la obra social. Eso sí tiene que ser discusión, pero eso tiene que ser discusión, no otra cosa. Gracias, concejal Ana Motino. Vamos a poner a consideración del cuerpo los dos despachos. En primer lugar, el despacho por mayoría leído por el concejal Martínez, los que estén por la afirmativa se van a dar la mano. Son nueve votos y el despacho, ahora el despacho por minoría leído por la concejal de la figuera que estén por la afirmativa. Nueve, por lo cual me toca desempatar, salvo que quiera discutir el reglamento, así que me toca a mí desempatar la votación. Voto por el despacho por minoría de la concejala Silvia Figueras. Ha sido, digamos, rechazada la ordenanza presentada por el concejal Martínez. Continuamos con el orden del día. Ya estamos. Ya tiene la palabra la concejala Ana Motino. Cortito y al pie sencillamente para no dejar pasar, señor presidente, y este cuerpo legislativo, lo que ha pasado el día de ayer en inmediaciones del Congreso en donde el pueblo argentino tuvo represión, tuvo represión, por favor, no falta respeto, concejal, por favor. A ver, un gobierno que habla de libertad, atenta contra la libertad, la libertad de expresión, la libertad, es reaccionario, es reaccionario, un Estado reaccionario que ataca al pueblo argentino, que reprime las ideas, que reprime la movilización, que criminaliza la movilización y la protesta social. Siendo las 11.43 damos por finalizar la sesión un día de la fecha. Muchas gracias. ¡Que se fueron todos! ¡Cuánto el respeto que están!